En que ayer mi hijo entró al quirófano a las 10 de la mañana y adentro le colocaron otro tipo de sangre que es A negativo y él es O positivo. Ahí le colocaron esa sangre donde mi hijo tuvo una reacción y los médicos no me decían nada, no, no, nada, nada. No sabía ni yo por qué era que mi hijo estaba así, pero a las 3 de la mañana mi hijo comienza, comienza a convulsionar, convulsionar. Y no me decían más nada, no me decían más nada y entonces una enfermera me dice tiene que devolver esa sangre, me dijo porque la sangre que le hemos puesto a su hijo es de la paciente de la otra sala y entonces yo presentía que algo pasaba. Entonces me voy esta mañana y la busco a la señora y le pregunto una pregunta, la sangre que le pusieron a la sangre que era para su hermana le colocaron a mi hijo y la señora dice con razón no le ponían la sangre a mi hermana y le pregunto una pregunta qué tipo de sangre es su hermana y él me dice, ah negativo, de ahí ya me doy cuenta y busco a los doctores y le pregunto y le digo que ya me había enterado y ellos me dicen cómo me había enterado, que ya le había buscado a la señora y ya me había dado cuenta que algo estaba pasando. ¿Y ahora qué le dicen a los doctores? Ahora los doctores me dicen que tal vez él ha de tener alguna enfermedad, pero yo pienso que era solamente para tapar él o no más ese camusle de ahí. Yo le dije que no tenía ninguna enfermedad porque él llegó solamente con un problemita de un acceso en su piernita, nada más, no tiene otra enfermedad, no tiene más otra. ¿Él vino con anemia? Sí, con una anemia severa. ¿Y por eso que ya tenía lista la donación? Sí, ya la tenía lista la donación, ya gastaba la sangre. Que haga bien su trabajo porque si a mi hijo le pasaba algo, se moría, ¿qué me lo iba a devolver a mi hijo? También quiere pedirles que ellos corran cuando vas a retirar, ¿no? Que le hagan esa transfusión, que le saquen esa sangre porque tal vez aquí a un tiempo él puede quedar mal, puede tener alguna.